Música Bueno, como dice el nombre, el plan de desarrollo turístico para la comuna de Hualaigüé es uno de los instrumentos fundamentales para la planificación de diversas acciones en este caso que dice relación directamente con el desarrollo turístico el desarrollo turístico desde hace unos años hasta parte ha sido creciente en nuestra zona dadas las bellezas naturales, las bondades que tenemos como comuna y por lo tanto tener un plan de desarrollo que permita articular las diferentes acciones que se hacen por parte del municipio y también de las personas que trabajan en el turismo en los emprendimientos turísticos es fundamental para poder tener como una carta de navegación que nos permita en un horizonte de algunos años poder trabajar en busca de esos objetivos y de esa forma creemos que lo vamos a hacer mejor que lo hiciéramos sin una carta de navegación Música 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 Por lo tanto el plan de tour es un resumen, es un diagnóstico primero y luego un resumen de actividades sugería con la finalidad de avanzar en un desarrollo planificado y sostenido en el desarrollo del turismo acá en la comuna de Hualaigüey yo creo que es un instrumento importante que se va a sumar al plan de desarrollo comunal al Pladeco, a otros instrumentos que tenemos de planificación y que nos permiten en conjunto hacer un trabajo unido, un trabajo planificado y organizado en el desarrollo del turismo Música Bueno, los beneficios de tener el plan de desarrollo turístico es sumamente importante ya que esto, aparte de ser una carta de guía donde queremos llevar el turismo local también contribuye a beneficios a los prestadores turísticos que globalmente temporada tras temporada ha aumentado, este año ha sido prácticamente positivo con la cantidad de visitantes que han llegado dentro de esta comuna, gradualmente 13.000 aproximadamente ya que el año pasado tuvimos 10.000 visitantes entonces esto va aumentando considerablemente y gradualmente el plan de tour ayuda a que llevemos una dirección donde queremos llevar el turismo en la comuna de Hualaigüey y esto beneficia a todos los prestadores turísticos de la zona y de la comuna gradualmente, ya que esto brinda que nuestro territorio sea más contribuido más conocido y más fortalecido en la materia turística y eso contribuye a que gradualmente todos los que prestamos servicios turísticos desde el menor hasta el tradicional tengan las mismas oportunidades Música En todas las actividades que hemos hecho con la comunidad hemos hablado de que todos son actores clave en el turismo porque el turista consume servicios de diferentes indios alojamiento, alimentación, transporte, actividad, etc. Pero si un turista va a un kiosco o a un minimarket y pregunta información, esa persona igual debería saber información y instruir al turista Música Música La verdad es que ha sido muy grato venir a estos talleres de Plague Tour porque es el primero hasta ahora de los que yo he estado en que se planifica todo en conjunto con la comunidad pidiendo la opinión a cada uno de ellos tomando consenso respecto a los puntos que más queremos nosotros resaltar cómo crear un logo qué cosas son más importantes para nosotros en qué nos pueden ayudar y hacia dónde queremos ir y Plague Tour nos ha dado, fuera de las charlas y enseñarnos cómo podemos articular nos ha dado un poco el refuerzo y la fuerza para poder unirnos y salir adelante con nuestros emprendimientos y el turismo dentro de nuestra comunidad Estoy muy contenta de haber participado en estos tres talleres de Plague Tour junto con la comunidad que abarca toda la ruta costera Carretera Austral, Contagua, Allayway y eso, darles las gracias por todas las herramientas que se nos han entregado tener estos consensos eso, muchas gracias y bueno, estos talleres para nosotros han sido muy buenos para poder encontrar, cierto, la identidad de la comuna de Guadaygué ya que por muchos años hemos estado viendo para poder encontrarla bueno, nosotros los tenemos como gol originario el tema de Robulliche que somos acá los primeros en llegar en el trayectorio de Guadaygué de nuestro acetro y muchos emprendimientos, cabañas y hoteles y muchas cascadas y mucho emprendimiento para el turista que venga a visitar Bueno, decir que Plague Tour como carta de navegación nos va a establecer todos los lineamientos y estrategias a seguir para los próximos años para desarrollar un turismo sustentable lo bueno es que esto ha sido participativo hemos hecho talleres en más de 5 localidades incluyendo al liceo a las comunidades y han sido más o menos 12 talleres en las primeras dos rondas y después uno para validar los logos con la comunidad para buscar la identidad de la comunidad nosotros esperamos que nuestra comuna se convierta dentro de poco tiempo más en una de las comunas más emblemáticas en el desarrollo turístico del sur de Chile nosotros creemos que tenemos las bondades las virtudes como territorio natural y lo que tenemos que hacer también es que nuestros empresarios nuestra gente que está emprendiendo también se capaciten se formen y también se incorporen en el desarrollo de esta ruta turística que queremos seguir acá en la comuna de Guayahué a través del Plague Tour así que eso es lo que podría decir de este instrumento tan importante para el desarrollo del turismo y los emprendimientos turísticos acá en la comuna de Guayahué que se comenzó a trabajar este año un apoyo que estamos teniendo por parte de Sernatur y que es importante lo veníamos solicitando nosotros un tiempo y lo logramos se licitó y hoy día la consultora está ya realizando el plan y esperamos tenerlo pronto y de esa forma ya transformarlo insisto en una carta de navegación en un instrumento de planificación y de ¿no es cierto? de predicción de las acciones en el desarrollo turístico en nuestra comuna así que eso es lo que podría decir un saludo a todos ¿no? y esperar trabajar y seguir trabajando en el desarrollo ¿no? de una empresa tan importante como esta empresa Sin Chimenea que es el turismo acá en la comuna de Guayahué muchas gracias un saludo para todos ustedes muchas gracias muy amables gracias gracias